¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! ¡Anda! 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 ¡Luci! ¿Qué pasa? ¿Estáis en la escena? ¡Cixta está escogida! ¡No! Pablo, un par de córner. ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, salvo, ayúdame! ¡Ay, que no es el salvo! ¡Salvo, salvo! ¡Venga! ¡Venga, no, chaval! ¡Al campeón! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, chaval! ¡Venga, venga! ¡Uy, joder! ¡Ya por ahora! ¡Venga, Jalito! ¡Venga, Juan! ¡Viene, tío! ¡Llevo! ¡Pita ya, hombre! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Felicidades, genial! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita ya! Gracias.